Empezamos a palpitar la previa de la polla de potrancas y quisimos conocer un poquito más sobre las características de potrancas de esta categoría. Por eso fuimos a dialogar con los peones de Ira Stark, Elbow Room y de Román Ceci. Mirá. Rubén, contanos cómo es Elbow Room por las mañanas. ¿Cuál es su particularidad? No, la particularidad es la mansedumbre que tiene ella. Es un animal muy tranquila, sedosa, nada de nervio. Cuando le preparamos el entrenamiento es una yegua dócil, lo engrasás, le limpias y es toda tranquilidad. A veces cuando viene se encuentra por el camino con la gatera y se pone un poco nervioso, pero el viaje en el camión fue extraordinario, no sudó, nada, bien, mucha tranquilidad, mucha clase y creo que uno decía es la clase del animal en esta clase de competencia. ¿Y a ella la notas diferente a otras, por ejemplo? ¿Notas alguna particularidad de ella? Sí, la docilidad que tiene ella es diferente a otros animales que tenemos en cuida nosotros los peones, que tenemos dos, a veces tenemos tres y la clase que ella demuestra es diferente a las demás. Digamos que trabajar con ella es un placer. Es un placer, obviamente, como dijiste vos. ¿Y qué te genera a vos cuando ella cruza el disco? Una satisfacción enorme porque es por lo que trabajamos, es por lo que buscamos y es el logro que necesitamos nosotros siendo los peones. Es el triunfo, es lo más hermoso que puede haber, en cualquier circunstancia. Bueno, Mario, contanos cómo es Roman Si por las mañanas. ¿Cuál es su temperamento y su particularidad? Bueno, de la mañana temprano salimos, llegamos a variar todo, a arreglar los caballos y dejar preparado para los chicos que vienen a variar los galopadores y nosotros tenemos que dejarle listo todo. ¿Qué significa para vos esta potranca y si te gusta trabajar con ella? Sí, sí, porque es una chiquita muy útil, muy mansita, es como una persona. ¿Qué significa para vos cuando la ves cruzar el disco? Y para nosotros es una alegría todo, para todo el personal, todo el grupo que tenemos ahí, todo. Muchísimas gracias y que sea con suerte. Queremos saber, Juan, que nos cuentes cómo es ella por las mañanas. En las mañanas anda bien, mansa, es mansita, así que hay a veces que tiene su genio también como todo caballo, pero siempre se porta bien en la mañana, le preparamos todo y bueno, ahí se viene el jockey con la montura, lo trabaja los días lunes y los viernes, los días más trabajo que se hace los caballos. Y teniendo en cuenta tu experiencia, ¿qué tiene ella de particular? Siempre tiene su genio, siempre tiene su genio que ahora se está sentando un poquito más, que cuando recién vino, cuando vino del campo, más nerviosa y ahora como si fuera se está haciendo más grande y se está sentando un poco más. Corrió en mayo, el primero de mayo corrió y bueno, ahora hace que este mes está por hacer que volví a correr hoy, así que por ahí se hace un poco largo la espera también y se pone a ese un poco como si fuera que repisa de vuelta, ¿vió? Para vos en lo personal, cuando la ves cruzar el disco, ¿qué sensaciones te genera? Está todos los días con el caballo y le pone la fuerza, la emoción para que ella estén bien y para ella lo vea nosotros también y nosotros le damos a ella también. Siempre estamos en eso para sacar siempre el caballo bueno, como todo, como todo, siempre buscamos el Maradona y para estar bien y para nosotros bien y para los cuidadores, para el propietario. Así que siempre estamos ahí firme, siempre firme. Muchísimas gracias.